Las viviendas marcadas con los números 5 y 7 de la calle Olivo Frantoyo, en Valle de los Olivos 1, son las fincas donde habitaba la familia de Giovanni López, el joven de 30 años que perdiera la vida presuntamente a manos de los policías de Ixtahuacán de los Membrillos. El equipo de señal informativa constató que las viviendas se encuentran deshabitadas, pues a razón de los vecinos, los López abandonaron su hogar desde hace semanas por temor a las represalias. Testimonios locales refieren que Giovanni era una persona amable, servicial y trabajadora, que no tenía vicios y que jamás se mostró agresivo en la colonia. Pues sí, lo conocimos, él era muy querido aquí por los vecinos, pues aquí lo querían mucho porque era una persona muy noble, muy servicial y pues sí, fue algo muy triste. Era buena persona, muy servicial, este, él cuidaba aquí, nos cuidaba a todos, la verdad. A él nomás lo veíamos ahí regando sus plantas, pasaba, buenos días señora, buenas tardes señora, a todos, a todos, aquí a toda la gente, a toda la gente este nos saludaba, nunca supimos que él lo anduviera de vago, siempre lo veía yo aquí en su casa o con su tía regando sus plantas. Aunque las autoridades ya han destacado que la detención de Giovanni no fue por no portar el cubrebocas como se ha manejado en distintas publicaciones, los habitantes de Valles de los Olivos 1, en Iztahuacán de los Membrillos, señalan tener miedo y que el ambiente que se respira desde la muerte del joven de 30 años es de temor, ya que ellos siguen pensando que el hecho se dio por la falta del cubrebocas y ante esto ellos ya no salen a las calles sin algo que cubra su boca y nariz. Pues la verdad sí, porque anda uno con miedo si sale uno tantito, de hecho mis niñas si salen aquí a la calle sin cubrebocas y vienen a la policía y se meten corriendo todos los niños porque tienen miedo de que los vayan a levantar. Sí tenemos miedo, porque a veces quiere uno quitarse un poquito el cubrebocas por el calor y ve uno la patrulla y luego luego ponérselo, porque la verdad sí, yo tengo a mi hijo de 18 años, pues él trabaja todo el día, pero los días que está aquí lo mando a mandado, llévate al cubrebocas, mi hijo, póntelo, porque la verdad sí nos da miedo. Habitantes de la zona lamentan que este tipo de sucesos se presenten en una comunidad tranquila donde los vecinos se cuidan unos con otros. Al ser la familia López de escasos recursos, la comunidad se unió aportando dinero para los gastos funerarios. Giovanni fue velado en la finca número 7 de la calle Olivo Frantoyo del fraccionamiento Valle de los Olivos 1 donde más de 100 personas acudieron a despedirse del joven que a diario saludaba a quien se encontraba de frente. Con las imágenes de Gibran Alvin, Pablo Toledo López, Señal Informativa.